Arenas de tonos cálidos y aguas cristalinas es lo que el turista tendrá la oportunidad de disfrutar en una de las playas de nuestro país llamada El Cocal. Y si lo hacemos acompañado de un hotel, ¿qué mejor selección que Punta Roca Surf Resort? Nuestro slogan es un escondite en el trópico y nosotros estamos, el restaurant y el hotel está ubicado a 5 minutos del Puerto de la Libertad, aproximadamente 45 minutos, una hora de San Salvador y como 40, 45 minutos del aeropuerto. Y digo que un escondite en el trópico porque estamos tan cerca de todo, pero como que estamos bien lejos porque estamos en un pequeño paraíso, bien tranquilo, nuestro ambiente es de relajarse. Este destino es apropiado para los viajeros que buscan en estas piscinas ahogar ese calor y sentir la frescura de estas aguas en su cuerpo. Las piscinas se sienten muy ricas, también la atención que tienen, la comida, todo está excelente. Pues los invito a todos que vengan aquí a pasársela con toda su familia, es un momento agradable y pues también hay bastante seguridad, sobre todo por los carros. A invitarlos en la Semana Santa que vengan a pasar con su familia a este lugar, ¿verdad? Punta Roca y que disfruten mucho. El buen gusto y la comodidad se pone a su disposición para ese viajero tanto nacional como extranjero pueda disfrutar de estas amplias habitaciones, todas equipadas para gozar de un buen descanso acompañado del sonido del mar. Pasar tu día de playa en Restaurante Punta Roca será un placer, lo mejor de todo con estos buenos platillos que harán que tu paladar los disfrute y los quiera saborear todos. Es un lugar excelente, un ambiente familiar perfecto para que uno pueda venir y a pasarlo bien con la familia y pueda disfrutar tanto de las piscinas como del mar. Les invito a todos a que vengan con su familia a disfrutar de este hermoso lugar y a que vengan a disfrutar de los ricos platillos que aquí hacen. Caminar por el mar es otra de las alternativas que nos ofrece el hotel y restaurante Punta Roca. Disfrutar de estos paseos y gozar al máximo de esta playa será un placer. Punta Roca en la playa El Cocal te da clases de surf, incluye su tabla y el instructor para esos amantes que le gusta montar buenas olas. Después de gozar de este sol radiante y de esta playa, qué mejor dirigirse al bar del Hotel Punta Roca y calmar ese calor con estas bebidas. Hagan una invitación al público de visitarnos porque no es solo la Semana Santa. Aquí estamos todo el año en verano, invierno, llueva, trena, lo que sea. Y como te digo, nuestro ambiente es familiar y estamos a la orden. Venga hacia Punta Roca a disfrutar Semana Santa. Aquí en Punta Roca esperamos a los turistas para las vacaciones de Semana Santa. Y aquí ofrecemos habitaciones, comida, cocteles, bebidas. Una playa muy bonita ahorita que estamos con bastante arena. Hay que aprovecharlo porque viene la época que empiezan a desaparecer la playa con las olas altas. Y que pasen un día agradable con nosotros porque hay jamacas, piscinas y la comida es muy rica en Punta Roca. Y bienvenido a toda la turista que desea pasar sus vacaciones con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!